Lectio Divina del Santo Evangelio de hoy, viernes 19 de abril del 2024 Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, antes de iniciar la lectura orante del Evangelio que Dios nos regala en este día, pidamos la asistencia de su Espíritu Santo, diciendo Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede es de darnos a comer su carne? Jesús les dijo. Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre, y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado, posee la vida y yo vivo por él. Así también el que come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apreciada familia en Cristo, en este momento de meditación podemos resaltar los siguientes puntos y confrontarlos con nuestra vida. Primero, los judíos discutían entre sí y cuestionaban las afirmaciones de Jesús, pues no comprendían cómo era posible que les dijera que les daría comer de su carne. Ellos estaban cerrados de mente y corazón porque estaban pensando en su cuerpo físico. Su incredulidad no les permitía comprender sus enseñanzas. Y puede que para sus discípulos tampoco fuese entendible estas palabras. Sin embargo, ellos sí creían en Jesús y esperaban confiados. Hoy día puede que no comprendamos muchas cosas que están escritas en la Santa Biblia, pero quienes creemos en Cristo no lo abandonamos por eso. Al contrario, le pedimos que fortalezca nuestra fe, que nos dé discernimiento para comprenderlo y aceptarlo. Además, podemos ayudarnos en nuestros líderes religiosos para que nos ayuden a entender con claridad. Preguntémonos, ¿comprendo las palabras de Cristo? Segundo, Jesús asegura que resucitará el último día a quien coma de su carne y beba de su sangre. Este discurso del pan de vida es muy emotivo porque con Él nos quiere hacer entender que sólo alimentándonos de su cuerpo podremos vivir eternamente. Y si pensamos en lo grandioso que sería vivir en el reino de los cielos, ningún sacrificio sería tan grande como para no hacer lo que nos pide. Porque comer de su carne y beber de su sangre no es sólo ir a comulgar cada que asistamos a misa. Para recibirlo necesitamos una previa preparación, estar confesados, estar en comunión con nuestros semejantes y creer que realmente se hace presente en la hostia y el vino consagrados. Preguntémonos, ¿realmente creo que Cristo puede alimentarme con su cuerpo y su sangre? ¿Deseo mi salvación? Como último punto, Jesús afirma, El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en Él. Todo aquel que acepte a Cristo de manera eucarística se va transformando en el mismo Cristo. Él es quien habitará en nosotros y todas nuestras acciones y pensamientos serán similares a los suyos. Estaremos dispuestos a aceptar la voluntad de Cristo, a servir, evangelizar y entregarnos por completo al amor. Además, estaremos dispuestos a hacer el pan que alimente a otros. Con nuestro sacrificio, nuestra entrega y disposición, podremos alimentar el cuerpo y el alma de nuestros semejantes. Pero, para llegar a ser uno en Cristo, debemos tener mucha fe, recibirlo en la Eucaristía con la plena seguridad de que lo encontraremos vivo y que cambiará nuestro interior. Finalmente, preguntémonos, ¿realmente estoy viviendo la Eucaristía en mi vida de manera correcta? Oremos. Señor, gracias por ofrecerme una vida mejor, por querer resucitarme al final de los tiempos. Gracias por convertirte en alimento de vida eterna, por hacerte hombre y sacrificarte para que yo tenga un futuro en tu reino. Te ruego, Señor, que aumentes mi fe para que te acepte como alimento espiritual, para que te abra mi corazón y tú puedas habitar en mí. Te lo pido por los méritos infinitos de la sagrada vida, pasión y muerte de tu Hijo Santísimo Jesucristo, nuestro Señor. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor en mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Hermanos, en este momento de la contemplación, escuchemos en silencio la voz de Dios en nuestro interior. Contemplar es abrir nuestro corazón y dejar que Dios obre. Dejémonos interpelar, consolar, conmover por la palabra de este día. En este último momento, estamos invitados a configurar nuestra vida con la persona de Cristo, a comprometernos a tomar las decisiones necesarias para vivir en sintonía con la palabra divina orada en este día. Mi compromiso para hoy es de rodillas pedirle a Cristo que nos conceda discernimiento para comprender el misterio de la Eucaristía. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, por tu Evangelio. Ilumínanos, protéguenos y bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por compartir este preciado tiempo de oración con nosotros. Suplicamos a Dios que todas sus intenciones sean atendidas y sus vidas renovadas por la palabra divina. Recuerda apoyarnos comentando, dando me gusta y en especial, compartiendo este video con tus contactos. Así podremos llegar a aquellas personas que más lo necesiten. Que tengas un viernes lleno de bendiciones. Te saluda tu hermano Daniel de tu canal, Madre del Rosario.